¿Quién no sabe qué significa? ¿Nadie sabe qué significa? ¿Tú sabes? ¿Alguien sabe qué significa? ¿No sabes qué significa ese tío? ¿No? ¿Sabe raka tiki tika tiki tiki? Pues ese día estaba bien contento y lo único que tenía en mi mente era... ¿Tú sabes? Squyora kiki tiki 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 Arcandina es campeón del mundo, creo. Creo que sufrimos tarde. Que mirá, bobo, que mirá, bobo, anda pa' allá, bobo, anda pa' allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Para The Bigs 30. ¡Gracias! 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 Sueña, dueña también No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu vida, demuestra dolor Y al pasar el tiempo todo cambiará Ella su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llora es paz No vale la pena sufrir y pelear Por una malvada que ha pagado mal No tiene sentido, mejor olvidarte Y si un amor hirió de cruel manera Al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró ni cuenta nueva 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 Quederte de frente, hacerte sonreír No haría cualquier cosa Tan primorosa por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Entre todas esas cosas Déjame quererte, entregarte a mí No, 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 no Te fallaré Contigo yo quiero envejecer Debo darte un beso Debo darte un beso Vener contigo mi tiempo Guardar tus grupos Cuidarte momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura Tu locura, mi ciencia Oh 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 ooh Oh 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 oho ese Oh 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 eternity Si, si, si Bayonne, debo darte apoyar fühle evitando ánimas Es que no estés ocupada Olvidamos tu mano Ya decidí Ya decidí Yo ya no soy tu mamá, tu boca no te traer Y a tu de pechata, alocada Y a tu ritmo nuevo pa' dejarte con la cara Y lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby, de baile coronada Y a tu de pechata, alocada Y a tu de pechata, alocada Y a tu de me libre de volver a tu lado Y a tu de nuevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby, de baile coronada Y a tu de pechata, alocada Y a tu de pechata, alocada Y a tu de pechata, alocada Palmas arriba, arriba, arriba Palmas, 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 palmas ¡Sí! ¡Va! ¡Dale, master! Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número borré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Cuando va de canto por las calles que me besaste Oye todas canciones que ya me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oye todas canciones que ya me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te viste tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Allí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era, yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre se ha esperado Yo era, yo era Buenas, buenas, buenas Bienvenidos, arriba La, de, 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 de Bebé No sé si tú hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Hablar sin entender es mejor Solo tenemos que gustarlo Quieres que caiga en tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas y las ganas de volver Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivos pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Y solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo te voy a llegar Aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Y mi ritmo le gustó Tenía curiosidad Y un beso no me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarnos nos entendemos Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor No quiere perderte Pero que más Yo no le vuelvo a rogar Tu eres su amiga Pero hoy yo te cuento mi realidad Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé Ahora me siento un fucking hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Ya brindé con las doscientas copas Que había en la barra Y me bailé inocente Con otra más buena Que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces No es mi culpa La culpa que es de los dos Con banda mix Y que locura Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito Sepa convencerte De rutina o de costumbre no divierte Lastimar a la persona que te quiere Intenté olvidarla con otra persona Y no bastó La verdad no es suficiente Pero que va Tu pueblo no lloras más Dile a este pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga deja solo este payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntas Inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir Con mi misión Es que tu repitas El pedazo de mierda Celino Sabes que decir Para convencerme Sé que me buscas Solo para entretenerte Hago que me creo Tus mentiras Y me quedo para cumplirte Como siempre Tus fantasías Sé que no te tragas Este cuento Pero no resistes El veneno de mis besos Pongamos Pongamos las reglas claras A este juego Y así Nadie pierde su tiempo Queda prohibido quedarnos Hasta que amanezca Entre tu boca y la mía No existan promesas Esto que hay entre los dos Es todo menos amor Está prohibido que No sepa la gente Te juro que es verte la cara Y mi alma se enciende Saca zanzón las pestañas Y el mundo florece Dejas caer Caminando Un pañuelo Y mi mano Sin ti lo recoge Tienes la risa Más fresca De todas las fuentes Tienes verdades Abrazos Que abarcan ciudades Tienes un beso De arroz Y de leche En el valle Y dices que viene Del mar Te vas A regresar Vamos que te irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que está haciendo Es lo que parece A veces parece Que te hayas Marchado ya Mi hembra Mi hembra Valiente Se peina Las trenzas Como las sirenas Y reban la arena Si quiere Ay mi hembra Tus labios De menta Te quedan Mejor con los míos Y ruedan Mejor tu sonrisa Se muerde A veces parece Que te hayas Marchado ya Trampa En el amor Hiciste Trampa Yo había pagado Mi condena Pero a ti No te importo nada Querías Hacerme trampa Trampa Tú del amor No sabes nada A veces uno Se equivoca De a ti Solamente Te importa Andar de boca en boca Trampa Hiciste Trampa Hace mucho tiempo Que ya no me llamas Hace mucho tiempo Que no me buscabas Hace mucho tiempo Que ya no tenías Ganas de ser infiel Yo estaba mirando La tele en mi casa Y llegó un mensaje Que no me esperaba Con una propuesta Casi innegable Pasar la noche En un hotel Me preparé Para verte esa noche Estabas tan hermosa Como siempre Me diste un beso Y después subimos A matarnos de placer Todo estaba Como a vos te gusta Y yo sabiendo Que tú a mí me usas Me entregué de nuevo Otra vez En esa cama Te entregas a mi alma Sabiendo que ya no me quieres Sabiendo que manipulabas Mi amor En esa cama Después de doce horas Tú te vas Me pides por favor Que no te llame Así nadie sospecha Y no puedes desconfiar Ya sé Ya sé Que me eres infiel La verdad La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada a nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo hoy Va a salvarse Lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre Sí señor Que a pesar Que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo quiero Que te dio todo 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 lo que tienes Está en el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A pegarme Y eso no va a pasar Eso no va a pasar Viviendo Siempre dices que no Que no soy tu amigo Y solo vives Si sientes Lo sé Cuando estás conmigo Acuérdate A quien encuentras Siempre que llamas Acuérdate De cada madrugada Acuérdate En que hombros Descansan tus penas Acuérdate Quien haces Todos tus problemas Estoy viendo De hace un tiempo Estoy esperando El momento Mal no dejo De pensarte ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando Las horas Se me congela Ahora y por ahora Pero no me acerco Baby Que suene Una canción Más lenta Que dure Un poco más De la cuenta Quiero disimular Que no me sé Tu nombre Yo quiero Conocerme Como corresponde Que suene Una canción Más lenta Que dure Más de Dos con cincuenta Con un poco de tiempo Que todo encaje Como lo hace Pero ya no Pero ya no como Te tenía Antes Tú has cambiado Muchas cosas En mí Y eso Es un poco Intimidante Aunque raro Lo tengo Que admitir Baby Creo que me gusta Bastante Quiero que estés Aquí a mi lado Sé que suena Caramelado Pero es que tú Me tienes loco Y de lejito Se me nota Que no puedo Sintir aquí a mi lado Sé que suena Caramelado Pero es que tú Me tienes loco Y de lejito Se me nota Que no puedo Sintir a Caramelado Tú me gustas Demasiado Amo tus ojitos Y no lo tienes Como culao Si lejos de verlo Junto Que se queden Enculao Ese bro Que tu maneja Lo tienes Inmaculado Yeah, yeah, yeah Yo no sé Mañana Si despertaras En mi cama Pa' qué Dejarla Lo apagada Yeah Quiero que estés Aquí a mi lado Sé que suena Caramelado Pero es que tú Me tienes loco Y de lejito Se me nota Que no puedo Sintir aquí a mi lado Sé que suena Caramelado Pero es que tú Me tienes loco Y de lejito Se me nota Que no puedo Sintir Cuando estabas Junto a mi Nuestra luz Quiere ser Nuestra luz Quiere ser ¿Qué más Podría pedir? Encontré La felicidad Sin aviso Nuestro Paraíso Nos dejó Y ahora Tu recuerdo Ya se sombra El corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste Nada más Quisiste Renunciar Quieres Quieres Vuelves? Mientras Tengo en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme Permitido Amarte Para Perderte Y me Mueves Como Mueves Los golpes En la piel Dejan Arca Y después Se van Nunca Pero me partiste En dos Y no Encuentro Repar De Acción Que Sin aviso Nuestro Paraíso Nos dejó Y ahora Tu recuerdo Te hace sombra Al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste Nada más Quisiste Renunciar A quererme Y como Dueles Y después Me sentí Que en lo que perdí Quisiera Evitar Haberme Permitido Amarte Para Perderte Me Dueles Como Dueles Dueles 3 3 2 1 Te Que los dos Lo vimos Todo Que de este amor Ya queda poco No lo puedo entender Como Todos estos años Se nos van En dos segundos Hoy nos toca decir Nos miramos Nos miramos Sinceramente Sinceramente Vi tus ojos Y me fui Vi Como este amor En tu mirada Ya no existía No quedaba nada Sobran las palabras Vi Como este amor Se compartía En esta triste melodía Y con una mirada Y con una mirada Nos dijimos Adiós ¡Qué pasa! Tú y yo Siempre estuvimos juntos Cada día juntos Siempre Y puedo sentir Que te estoy Perdiendo No puedo Evitarlo Es el fin Parece que Me Dejas ir Si es así No lo quiero Saber No hables Sé ¿Qué vas a decir? Ya déjate Explícame Me causa Un gran dolor No hables Sé ¿Qué estás pensando? No ves Más razones Me causa Un gran dolor Y no hables Sé ¿Qué estás pensando? No ves Más razones Me causa Un gran dolor No hables Sé ¿Qué estás pensando? No ves Más razones Me causa Un gran dolor Después de tanto tiempo Lejos de olvidarte Te apareces Y me dices Que no has dejado De amarme Que vienes a buscar El tiempo No ha borrado Lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes Lo mismo Ven y pasa Que le temes Ya conoces bien La entrada Te abocan los recuerdos No hay palabra Si esta casa Hablará Confesaría Que somos Panos locos Que aman sin medida Si esta cama Hablará Se convertiría En profesora De sexo Y anatomía Si esta silla Hablará Escribiría Un libro De piropos Y de poesía Si este cuarto Hablará Les contaría Historias De pasión De amor Y fantasía Partido X30 Quise Mi piel llenarla De tatuajes Pa' cubrir Los besos Que dejaste Puedo ocultar La historia Que vivimos Pero no puedo Borrarte Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar Al amor De mi vida Ni tomando Como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró Varios meses Va a volerme Para toda una vida Cuando dijes Lo que quieras Vete Si te quiero decir No era lo que quería Vuelve Vas a ver Que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple Loco Las heridas Que te hice Nunca te abrieron La piel Pero te abrieron Los ojos Y ahora me toca Aceptarlo Y aunque me cueste Tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Dale que va Dale que ve ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Zarros, amor! ¡Tan solo sesenta! ¡Te ayudo de amor! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Zarroso! ¡Zarroso! Hay un lugar Para hablar Que necesito de ti Mi amor 59 segundos Si lo que falta Para entender este amor En mi pecho Cada segundo Que pasa Más crecen Estas ganas Te deseo Esta pasión Que me domina Me fascina Tu aspecto de niña Tan linda ¡Ay! Enloqueciste Mi corazón Sabes que estoy En tus manos El tiempo pasa Depris Cuando estoy junto a ti Las horas se hacen minutos No consigo entender Lo que más quiero Es vivir a tu lado Cada segundo Amor El tiempo pasa Depris Cuando estoy junto a ti Las horas se hacen minutos No consigo entender Lo que más quiero Es vivir a tu lado Cada segundo Amor Te haré feliz por toda la vida Sabros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Pues ya no queda nada De que andar Nada No siente No siente que no vuelves Por las noches Donde no llegas a dormir Y no sabes Y no sabes Tienes que serás Tienes que serás Tienes que serás fuerte Besando porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime ¿Qué se siente? Al ver al otro llorar De penuras De ilusiones Me voy a alimentar Es por eso Que hoy despierto Y me vuelvo a levantar Y una noche Y una noche Solo aparecerás Del otro lado De esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche En la que tú volverás Seré más fuerte Pensando porque no pude amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Y una sola palabra Ni gestos y miradas Apasionadas Ni rasgos de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Con más que cada noche Todos los días Suyos a estos ojos Es que ahora Te ves Como un juguete Que choca Contra un muro Salgo a encontrarte Y me pierdo Cuando busco Una oportunidad Un milagro Un hechizo Volverme guapa Y tú guapo conmigo Frente a los ojos Que un día me miraron Pondo mi espalda Y aquí unos cuantos pasos Y me apunto Otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos y miradas Apasionadas Ni rasgos de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Suyos a estos ojos Es que ahora Te ves De veras que Dios No se mide esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa Y yo sé Lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basta con recorrer Las curvas de las curvas Las curvas de tus labios Y arder con la pasión Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Espero que estés contenta Tan feliz Tan feliz Resulta que después de amarnos Como locos Siempre me ten Dices que ha llegado Al fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Solo dos sueños Un pequeño apartamento Para dos Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Te ha adornado espalda Y pídele a Dios Que si te lleva al punto De araña del cielo Que bajes la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá que el puño De mi amor Es que te ha prometido Sobornen tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadenas De tus emociones Para que no sufras El dolor que causan Las desilusiones Te prometo Que nuestro rodar Se morirá en silencio Yo a ver como le hago Pasará el vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio De mi anatomía Brindándole vida Brindándole vida Qué triste acercarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y ya me te juro Como a nadie Quiero saber Hazme saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto Cante Damián Cuarteto Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos lo han logrado Y soñando Saliste a buscar No sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante Diego Cante hermano Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando No Cada uno Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Cuarteteando Para que el baile la popular Eso Vamos con Cuarteto Y dale, dale Al Tunga, 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 tunga Cuarteto Cuarteteando Tomando fernet Cuarteteando Cuarteteando Hasta el amanecer Cuarteteando Tomando fernet Cuarteteando Hasta el amanecer Y así te quiero ver Cuarteteando Mami Toda la noche Se picó Se picó Y no se olla Mira cómo está La vagance En este baile Todo remamado Y con las manos En el aire Mira cómo está La vagance En este baile Todo remamado Y con las manos En el aire Cuarteteando Tomando fernet Cuarteteando Cuarteteando Hasta el amanecer Guajú Esto no es coca pa' ti Esto es Cuarteto Cuarteteando Tomando fernet Cuarteteando Cuarteteando Hasta el amanecer Mira cómo está La vagance En este baile Todo remamado Y con las manos En el aire Mira cómo está La vagance En este baile Todo remamado Y con las manos En el aire Cuarteteando Tomando fernet Cuarteteando Hasta el amanecer Bailando Moviendo el culito Tomando fernet O mezcladito Y dale dale Al Tunga 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 Cuarteto Sigue, 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 sigue Vándale Cuarteto ¿Dónde están Las mujeres Solteras? Quédate Que las noches Sin ti Duelen Tengo en la mente La posa Y todo lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches Sin ti Duelen Tengo en la mente La posa Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Y nos fuimos en uno Empezamos la una Y con las notas Rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo Otra vez Y nos fuimos en uno Y empezamos la una Y con las notas Rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo Otra vez Tunga 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 Cuarteteando Tomando fernet Cuarteteando Hasta el amanecer No puedo explicar Que pasó Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no voy contigo Intento Volar Pero no tengo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que hasta el tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Un día a media Si es contigo Que eso a mí Ya debas Darme No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Que la vida Es donde sea Y si es contigo Vino en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde Tú Que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú Te preguntas ¿Por qué? Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar Historias Que ya me las sé Te miras al espejo Y no sabes Lo que ves Tú Jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto Ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Un, dos, tres Desacantado No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Y disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no vea Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo yo bailando De joda Todo el día Síguelo Y síguelo Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en pandillas En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en pandillas En la discoteca Desacantado En pastilla Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil Siempre la móvil la tenemos prendida Y hoy le damos a que se haga de día Redilleto y a la mía Salió el sol Oh, oh, oh Tráeme el hielo y el alcohol Y síguelo Oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero envolverme en tus brazos Quiero que de tu y yo un espacio Na, ser el sabor de tu boca Y envolverme en todo con tu aroma Na, seré confidente Y saber por dentro que eres tú Como en tanto aquí vivo Intregnablemente ser Canta el Rex con Sergio Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella que De vos huyó al lanzar el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Na, los cuerpos entrelazados Esperamos todos los inviernos Na, bésame Y en mis labios Y en mis labios allá las calor Siénteme Fragil y de papel Como un tiebro gordita Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella que De vos tuyo a la tela En la bola Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni fiarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Te daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero, que te quiero Fuerte los abrazos para mi hermano Hola, me dijeron que estabas con otro infeliz Te veía que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mi me decías Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira, los celos Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si te pedido que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo vida Porque no exista un nosotros, porque no pasarías Pero eres de lo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no existan los otros, porque no pasaría No eres solo que querías Si quieres bota mis cadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres vende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no perdon mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la vida Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que no comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría pete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el vuelo Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo contigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo ¡Adiós! 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 ¡Escúte! 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 ¡Dice! ¡Dio! Hazarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién ¡Abre esa mano! ¡Sube! 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 No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Dice! ¡Abre! Dame cinco minutos Sin agarrar Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Esto no solo para ti Dame cinco minutos Y así sabrás Que sos mi mundo Que sos mi mundo Mi amor Mi paz Desarma esas marijas No te vayas no te vayas no Te pido de rodillas No te vayas no me dejes ¡Sube! 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 ¡A arriba! ¡Sube! 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 ¡ SALA! ¡Vámonos! ¡ birlikte más! ¡ ¡Sube! que yo bailo, pero el ritmo, mi guardero, Juan Cruz se perdió en la placita, y su papá Eduardo se lo olvidó, vino el caballero rojo, y como es un superhéroe, a Eduardo lo encontró, Eduardo, veníamos cargó a Cruz, 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 yo salí con ella, y me dijo que su amor, era una estrella, me embriagaba con su voz, para tenerla, cada noche la vecinueve, era una hoguera. Yo salí con ella y me dijo que su amor la estremecía Junto a él grabó su nombre en tinta china Una noche de lujuria interminable Con ella yo quedé tan loco y muy alucinado Con un beso su cuerpo y mi cuerpo quedaron pegados Despertándome la piel entre sus brazos Con ella yo crucé el portal de las cosas prohibidas Porque todo fue un amor de fantasía Compartirla amigo mío fue una ironía Yo salí con ella y me dijo que su amor era un artista Un bohemio manda más y gran solista Por las noches la llevaba hasta la cima Yo salí con ella y me dijo que tú eras insaciable O lobo el celo del amor inaguantable Que tu fuego era un volcán de no apagarse Con ella yo quedé tan loco y muy alucinado Con un beso su cuerpo y mi cuerpo quedaron pegados Despertándome la piel entre sus brazos Con ella yo crucé el portal de las cosas prohibidas Porque todo fue un amor de fantasía Porque todo fue un amor de fantasía ¡Yeah! Nos dos salimos con la misma mujer Y así aprendimos a saber quién es quién Hace 10 años que no nos vamos con la negra Pero por qué, mona querida Nos fuimos tan hermanos por ella Increíble llamar ella, se fue sola Nos pasa lo pisado, hermano Monita, nos vamos a tu museo a tomar Y nos olvidemos de ella por completo Vamos, amigo mi querido Vamos, negro Party Bigs 30 Tome DJ, mucho más que música